hola qué tal amigos cómo están mi nombre es eduard montoya flores soy trombonista y bombardinista de aquí en la ciudad de medellín antioquia soy músico de los cumbia stars y también del majestuoso grupo niché y estoy honrado con la universidad de los andes y su centro cultural muy agradecido por invitarme a esta serie de improvisaciones con músicos colombianos impresionantes y donde estoy honrado de compartir mis instrumentos con ustedes este es el trombón de vara que tiene una particularidad y pues va a ir a la redundancia es la vara no tiene pistones ni émbolos ni botoncitos para ejecutarse y muchas personas pudieran verlo como un limitante para este instrumento en comparación de los otros de viento pero no van a ver en una improvisación de trombón solo 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 van a ver cómo la vara es lo que caracteriza precisamente este instrumento luego conoceremos el bombardino y luego vamos a escuchar una improvisación de música colombiana de ambos aquí en vivo y en directo entonces aquí está el trombón y luego vamos a escuchar una Bueno, y aquí les tengo mi Bombardino Con él también voy a hacer un solo El Bombardino también es conocido en el mundo como barítono o eufonio Tiene tres pistones Y es un instrumento muy improvisador en Colombia Sobre todo en la costa atlántica El Bombardino de la costa pacífica es más acompañante Pero aún así En ambas costas es un instrumento muy improvisador Que todo el tiempo está imaginando Que todo el tiempo está jugando Su timbre puede ser un poco parecido al del trombón Pero realmente es muy diferente porque tiene un sonido más dulce Tiene unas facilidades un poco más con sus pistones para tocar rápido Y bueno, su campana gigante y su forma y construcción cónica Hacen que este instrumento realmente suene demasiado bonito y especial Aquí está el Bombardino ¡Gracias! 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 Como lo prometido desde Oda Ahora viene una improvisación en música colombiana una improvisación en música colombiana con estos dos instrumentos en música colombiana con estos dos instrumentos en música colombiana Bueno, agradezco muy especialmente al Centro Cultural de la Universidad de Los Ángeles. Ha sido un placer estar en esta serie de improvisadores, de improvisaciones. Muchas gracias, mi gente. ¡Gracias!